Y lo que os he comentado antes con Lenny Lloro, resulta que ayer el presidente del Lille, la verdad es que sorprendió a propios extraños hablando abiertamente del jugador y me parece que también mencionó a otro, ¿vale? Otro jugador del Lille al que también metió en el saco de posibles ventas para este verano. Ahí lo tenéis, aquí tenéis la noticia, el presidente del Lille diciendo Lenny Lloro y Jonathan David pueden salir este verano. Cuando ya un presidente de un equipo te está reconociendo que efectivamente un jugador u otro jugador pueden salir este verano es porque probablemente ya tienen algo avanzado, algo hablado y desde luego tienen el mismo punto de vista teniendo en cuenta que el Lille, el presidente de Lille, quiere dinero, ¿vale? Ellos tienen que vender, quieren dinero, saben que por Lenny Lloro pueden sacar 40 millones, 30 millones más variables que lógicamente luego con partidos jugados en Champions, no sé qué, van a engordar el traspaso hasta seguramente otros 20 millones adicionales sin ningún tipo de problema. Saben también que el Real Madrid está detrás, saben que el PSG está detrás, saben que el United está detrás, o sea que si no es el Real Madrid es cualquier otro, pero también saben que se acaba el contrato del jugador el año que viene y que se les podría marchar gratis. Así que precisamente por eso es por lo que yo creo que están ciertamente urgidos a cerrar el tema. Pero si ya el propio presidente te está diciendo que efectivamente, seguramente los dos puedan salir o tienen visos de salir, pues hombre, evidentemente vamos a esperar, pero yo creo que la cosa tiene muy buena pinta. O sea, no te lo está diciendo un enterado de por ahí o alguien que no tiene nada que ver, te lo está diciendo alguien que realmente sabe de lo que va el tema. Así que bueno, pues en ese sentido, como digo, yo creo que la cosa va por el buen camino. Sinceramente espero, creo y deseo que al final se cierre lo mejor posible. ¿Que viene Lenny Lloro? Genial. ¿Que viene Cristian Romero? Genial también. Pero hombre, una vez que parece que ya tenemos prácticamente al jugador más o menos encarcelado, yo creo que el Madrid debería tirar por ahí y no mirar a otras partes, no mirar a otros jugadores, porque en definitiva es mejor casi ya cerrar a un jugador y poder contar con él y saber que vas a contar con él. Y ya a partir de ahí tú planificas toda tu temporada y no tienes ningún otro quebradero de cabeza, ¿me entendéis? Yo creo que desde el punto de vista de planificación yo creo que es todavía incluso más sencillo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa.